¡Abrete! La guitarra para nuestra cuna es un bolín que nos entuló Con vino tinto mojar nuestra frente, nuestra voz puyana Por eso es que te quiero tanto, mi querida tonada Te cantan en Mendoza, San Luis y San Juan Porque te llevo en el alma, sos el ligno de mi alma Mi querida tonada, nunca te olvidaré Cantando en noches de serenata, como el compadre de Humberto Buston Siempre, siempre en el alma tonada te llevaré Llegando a curar el querer Adonde no hay voluntad Adonde no hay voluntad De dicha donde te quieres Y de corren por del mar De dicha donde te quieres Y le corren por del mar Que gran locura quieres ¡Abrete! 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 ¡Ruido Gopoú! ¡Wow! ¡Vay *** Guum, Rufo conceptual Divinamente conmigo